sucede en su campo. Es cierto, también un equipo con vocación ofensiva y con jugadores de muy buen pie, como Bustamante y como Pereira, que así produce su regreso a Atlético Tucumán, definiendo de primera, de zurda, bien perfilado, colocando la pelota junto al palo izquierdo de Pelegrino. No me animo a decir que hay más goles, ya con siete yo me voy contento, no es ustedes. Y luego de hacer la pretemporada con estudiantes, Pereira volvió luego de dos años al club de y luego de hacer la pelota.